¿Cuál va a ser el control clasificatorio para definir cuál va a ser la selección que va a representar a México en el Campeonato Mundial Sub-17 en Penanctal? Alejandro Andrade va en la división de los 85 kilogramos y también va del profe Joel McKenzie Jessica Jarkin que va en la división de los 63 kilogramos. Son los dos representantes que tiene Veracruz para este Mundial que Dios quiera los dos puedan participar en el evento.